Bueno, pues en este día lluvioso que ha dado una pequeña tregua, pero se espera, Enrique, que siga mojando nuestras calles y adentrándonos en este otoño, nada mejor que irnos a un sitio donde comer muy bien, que de eso sabe mucho Carmen, que se están recorriendo todos los mejores rincones gastronómicos de la ciudad. Como este de La Marea, donde nos va a invitar Carmen más a que conozcamos un poquito más de su receta, su cocina. En fin, cita como cada miércoles con la gastronomía, con la cocina de aquí, de la ciudad de Cádiz. Estábamos de estreno con Macarena Jiménez y se programa La Buena Educación. Carmen nos propone un estreno semanal, cada día que va a un lugar para descubrirnos su cocina. Y tanto que sí. Nos vamos, ¿no? Nos vamos y con este reportaje ya saben que hasta mañana aquí a la misma hora. Bueno, pues estos que ven son los ingredientes que vamos a utilizar hoy en nuestra receta para todos los que están en casa. Ya saben que cojan papel, bolígrafo para apuntar todos los ingredientes y la elaboración porque hoy nos va a preparar Diego Barea, que está con nosotros, que es jefe de cocina de La Marea. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de tenerlo aquí en nuestra casa. En las cocinas, en los fogones. Que Diego nos va a preparar un pescadito, ¿no? Sí. Bacalao. Bueno, de Cádiz. Hemos elegido el bacalao porque, aparte de nuestros típicos platos que es el arroz, el marisco, el bacalao fue uno de los pioneros platos de aquí, de La Marea, porque dado el origen del propietario, mi querida bolsa, que era vasco, pues el bacalao era un plato... Por eso digo, bueno, de Cádiz el bacalao, de saber la receta, pero bueno, pescadito. Siempre tiene su cosa, ¿no? Por eso te decía yo, como el propietario era vasco, pues tiene origen vasco, pues el bacalao le tiraba mucho y era uno de los primeros platos que pusimos aquí. Bueno, porque además, Diego, lleva casi 30 años, bueno, La Marea lleva 30 años desde que abriera este establecimiento, un lugar emblemático de Cádiz con el paseo marítimo que lo estoy viendo desde aquí, los que están en casa no tienen ese privilegio, pero nosotros, además, tú puedes cocinar viendo un poquito de playa también. Sí, el privilegio de tener la playa enfrente está bien, ¿no? Se ve bien. La verdad que se ve bien, tiene buena vista, ¿eh? Se ve bien, se ve bien. Bueno, que llevas eso casi los 30 años. Pues sí, pues prácticamente a los seis meses de abrir el negocio, pues yo estaba cursando los estudios, ¿no? Estaba cursando la formación profesional de hostelería, terminé el primer grado de hostelería y en ese verano, pues me salió la oportunidad de trabajar a ese verano aquí y hasta el día de hoy. Eso fue en el 89. Fíjate. Y pues hasta hoy. Qué bien, ¿no? Conmigo hemos hecho todo. En servicio militar, me he casado aquí, todos lo hemos hecho aquí. Y cambios que ha podido haber, ¿no? Cambio todo, todo. De la carta, de, bueno, de este tiempo para atrás hasta... Sí, el local también ha sufrido algunas remodelaciones, ¿no? Pero siempre a mejor, evidentemente, ¿no? Hombre, evidentemente. ¿Qué vas a decir? Vamos, di lo contrario. Todos los cambios siempre se suele ser que es para mejorar. Sí, ¿no? Bueno, pues como están en casa, mira, aquí vamos a ver los ingredientes, que si nuestro camarada Rafa puede enfocar, díganos, si quieres, Diego, de los ingredientes. Sí, consiste en el bacalao, que el bacalao va confitado al aceite de oliva a baja temperatura. Confitar es cocinar a baja temperatura. Va sobre un pisto gaditano, que lleva pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo, berenjena, tomate pera, ajos y ajo. ¿Por qué pisto gaditano? Porque... ¿Para darle el toque gaditano? El toque gaditano. ¿Al bacalao? El toque gaditano que tiene este pisto es que el pimiento va frito, no va cocinado con el pisto. Ajá. Entonces, tiene otra textura, el pimiento no va guisado en el tomate, sino que va frito. Y por un toque gaditano, pues el pimiento es frito, ¿no? Y el tomate canario, ¿no? El tomate, sí. ¿Alguien poco por algo de especial? No, porque el tomate pera es un tomate más carnoso y es más rojo y da más sabor. Vale, vale. Bueno, y aquí también tenemos el alioli, ¿no? El alioli, que es para... Bueno, esto lo ha hecho previamente, imagino que con mayonesa, ¿no? Sí, esto me gusta también hacerlo con mayonesa, con ajo picado y perejil. Este es el agua en casa, es tan bueno. Sí, como antiguamente hacía las madres, con mortero. Sí, ¿no? Ahí... Y ahí se ve la... A ver, se puede ver, ¿no? La consistencia. Sí, hombre, claro, la consistencia del ajo, el perejil. Qué bueno. Bueno, no le voy a dar un lametón porque estaría mal. Bueno, el tomate frito es para engordar un poquito el pisto. Vale, vale. Si quieres podemos ir... Sí, pues vamos a ir empezando. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es confitar el bacalao. A ver. Tenemos aquí el bacalao, lo introducimos en el aceite. ¿Centro de bacalao? No estoy viendo. Sí, son todos los lomos altos, los lomos grosos. Vale. El aceite tiene que estar... Lo confitamos en el horno y lo preparamos en el horno a 70 grados. Vale. Vale. Lo metemos en el horno a 70 grados y lo cocinamos unos 10 o 12 minutos. A 70 grados, ¿vale? Vale. Luego, mientras que confitamos el bacalao, vamos preparando el pisto. A ver, una forma especial de cortar el cuchillo pequeñito, ¿no? Como vemos, ¿no? De bolsillo. El más chiquitito de la cocina. El pimiento normalmente va cortado a taquitos. Ah, vale. Taquitos gruesos, que no sean muy chicos. Porque después al freírlo también se queda un poquito más... Suelen hacer de cocina, pero imagino que tendrás ayudantes aquí también, ¿no? A la hora de elaborar los platos, porque imagino que estarás todo el día cocinando. Sí, sí, claro. Como en todos los trabajos hay rango, ¿no? Se suele decir, ¿no? ¿Y en caso del herrero cuchara de palo? Pues... En caso como chajo. No, la verdad que tengo la suerte de tener un trabajo con el que disfruto y con el que me gusta, ¿no? Yo, afortunadamente, tengo un trabajo que lo he leído yo y es lo que se hace y es lo que me gusta. Cuando uno dice que lees un trabajo que le gusta, parece que no trabaja. O bueno, se trabaja evidentemente, pero salna con gusto no pica, ¿no? Como dicen. Pero que normalmente la cosa de la hostelería, que siempre ha habido mucho mundo, de que siempre se acorrió a la hostelería porque no tenía nada y... Y bueno, aunque sea para la cocina, decían, ¿no? Bueno, pues yo, es lo que se hace y lo que he leído, porque incluso he estudiado hostelería, ¿no? He cursado el estudio de hostelería y... Porque toda la familia mía viene de esto, de la hostelería desde chico y... O sea, que es de... Sí, de familia, mi padre, mi familia por parte de mi madre, mis tíos... Bueno, entonces, si hacéis una fiesta o algo, ¿os peleáis por cocinar o no? Bueno, no nos peleamos con los tíos, una cosa es la devoción, otra cosa es pasárselo bien, ¿no? Bueno, aquí está. Pero vamos, que comida no nos va a faltar en la fiesta, ¿eh? Eso está claro. Comida no nos va a faltar. Los tres pimientos, ¿no? Los tres pimientos, esto lo que hacemos es que los freímos. Vale. ¿Vale? Y ya, como esto es arte de magia, quedaría una cosita así. ¿Vale? Ya nos queda... Qué rápido se hace todo, ¿eh? Qué gusto. Luego, vamos a dorar los sábados con aceite de oliva. Eso el aceite es muy importante, ¿eh? Sí, aceite de oliva. Que sea bueno. Aceite de oliva de Olvera, tenemos aquí. Y los ajos cortados a las casas grandes, ¿no? Y ya rotaditas. Aceite de Olvera, de la provincia, no de otro lado. Todo de aquí, todo de aquí. Con que más cosas hayamos de aquí, mejor. Una vez que vayamos dorando los ajos... Ya están los tomates pelados, se han pelado solo también. Los tomates también, los tomates los escalfados. Si es que en esta cocina lo tienes que trabajar casi, ¿no? No, te crees. Los escalfamos y los pelamos. Es mucho más... No es tan... Es muy deseable encontrarse la piel del tomate. Vale, vale. Pues una vez que está, vamos a ir cortando los tomates. Bueno, y esto de tener los pimientos de tres colores, ¿saben también diferente? Notan un poco el más dulce, ¿no? ¿El rojo más dulce, el amarillo más dulce todavía? No, el amarillo es menos dulce que el rojo. Menos dulce, pero más que el verde. El más dulzón es el rojo. El amarillo es porque, como es pisto catidano, el troca amarillo hay que tenerlo. Y el azul, ¿dónde está? ¿Eh? No, el azul no, el amarillo. ¿El mango del cuchillo? La seña de identidad del Cádiz y el amarillo. Los tomates también los cortamos así. ¿Cuántos tomates puedes llegar tú a cortar al día? Bueno, tomate, bueno, tomatelo de menos. Tomate y de todo, ¿no? La verdad que sí. La verdad que... Tienes ya una habilidad con el cuchillo, ¿eh? Que más quisieras mucho. Dirán, bueno, eso es muy fácil prepararlo, pero... Bueno, hombre, esto te lo dan... Esto nada más que te lo dan los años de experiencia y la voluntad también. Porque el que no quiere aprender, tampoco aprende. Evidentemente. Eso de, yo no sé hacer una tortilla francesa, ¿no? Aquí nunca te has puesto a hacerla. Aquí hay que ponerse. Evidentemente nadie sabe y nadie nace cocinando. Ahí está. Igual que planchar, igual que todas las tareas, ¿eh? Aquí damos un tirito a los que nos están viendo, que dice que no sabe o que no saben hacerla. Una vez que vaya cogiendo color el ajo... Ya se echa. Estamos aquí. Lo freímos un poco. En la cocina siempre la limpieza no es fundamental, ¿no? Hombre, la limpieza... Yo creo que es más fundamental que el resultado final. ¿Sabes? Porque la limpieza... Te marca mucho la... ¡Uy! Te marca mucho, ¿no? O sea, que tú ves más el che y te pones malo, ¿no? Me echas de este, ¿no? Hombre, no te creo. Me gusta... De vez en cuando veo algún programita de... Por eso, por lo que te decía, porque me gusta, ¿no? No es una cosa que me resulte pesada ni... Y la verdad que en casa también cocino mucho, ¿eh? Mi mujer tiene un tesoro conmigo, ¿eh? Bueno, bueno, aquí la mujer, si nos está viendo, que... Bueno, bueno. Ella lo sabe. Un besito desde aquí. Un besito, besito. Y que cuando... El platito se lo voy a dedicar a ella. Sí, ¿no? Anda. ¿Algo habrá hecho malo? No, al revés. Ella colabora mucho conmigo también, ¿eh? Sí, sí, ahora está haciendo la pelota. No, mira, lleva 30 años conmigo también, ¿eh? Bueno, pues mira, desde que está en la marea, por algo será, ¿no? Por algo será, ¿eh? Por algo será. Nos conocimos aquí y nos casamos aquí, ¿eh? Porque cocina bien. Mira, seguramente sería porque a lo mejor te querías felicitar, querían felicitar al cocinero de lo bien que había hecho la comida. ¿Era clienta de aquí? ¿La conociste así? No, no, no. No, bueno, diga, mejor puede ser. Yo no la conocí aquí. Ah, vale, vale. Lo que pasa es que ya... Pensaba que la habías conocido aquí. No, no, la conocí. Si fuera a pasar que tú también estuve una temporada trabajando conmigo aquí. Ah, vale. Una vez que ya el tomate está fritito, le vamos a echar la berenjena. O sea que el amor nació entre las llamas, ¿no? Sí. Te puedes decir, sí. Y la pobre, la verdad que ser esposa de un cocinero no es fácil, ¿eh? No, no. No es fácil porque este trabajo... Son muchas horas, la hostelería ya se sabe. Son muchas horas, son muchos días. Bueno, el tomate estaba, ya lo hemos visto, el ajo, a la berenjena, que la has echado también a taquitos, que se ha cortado también sola. Vamos a salar un poco. Claro, sobre todo aquí la dificultad está en hacer el picho, porque realmente el lomo del bacalao... Dale sabor y consistencia al picho. Claro, el lomo de bacalao se hace solo también. Es que aquí todo se hace solo. Hay que tener una buena materia de prima buena, ¿eh? El bacalao, tiene un bacalao bueno. Pero mire, yo nunca había cocinado picho, nunca lo había visto hacer, y ya me había quedado yo también con la receta. Es muy sencillo, muy sencillo, muy fácil. Claro, sí, todo es fácil, en realidad, es ponerse, todo es ponerse, porque después le dices, un puchero, y qué complicado, pero sí lo hace todo la día. Sí, pero esta receta de picho, hay muchos pichos que llevan muchas cosas. Claro, claro. ¿Sabes? Y este picho... Es más facilito. Es más facilito, es más práctico y... Bueno, y ya por último agregamos los pimientos. Le añadimos los pimientos. Vamos, que el picho, en verdad, de duración de tiempo de hacer, lo más trabajoso está claro que es cortar todas las verduras. Cortar las verduras. Una vez que tenga las verduras cortadas... Pero como aquí se cortan solas, pues... Son 10 minutos, 15 minutitos. Nada, en 10 minutos se ha hecho todo. Y mientras se va haciendo solo también el bacalao, así que... Le añadimos un poquito de... En 15 minutos tenemos un plato buenísimo, ¿verdad? Un poquito de tomate frito. Ese también es hecho por ti, ¿no? Sí. Tomate frito natural. Bueno, y si en casa, perdona, no tienen hecho por ellos mismos, pues un poquito de tomate frito, que no se va a notar tampoco la diferencia mucho. No, no, no. No pasa nada. Para darle un poco de consistencia, ¿no? Bueno, y mientras el bacalao, que se está gratisando... Bueno, el bacalao, estamos confitándolo hoy. Ya tenéis yo aquí unos confitados, para ir adelantando. Ah, mira, qué bien. Por arte de mayo también. Aquí todo es a base de magia. Después que... Después que... Bueno, yo no sé... Después que correr, ¿eh? Pero yo no sé por qué te pagan a ti tanto, ¿no? Si se hace todo solo, ¿no? Digo yo. No, pues que se hace solo, se hace solo, pero que también hay que meterle marcha, ¿eh? Yo me podría venir a trabajar aquí, ¿eh? Porque esto es fácil, ¿eh? Pues ya el pisto lo tenemos. Ya, ¿no? Venga, pues nada. Y ya cuando tú digas, ¿se emplata o bueno, como tú...? Lo vamos a emplatar en una placa de horno. Y ya tenemos el resultado final para todos los que están en casa. Que no se preocupe, que como siempre decimos, le vamos a ofrecer ahora, pues los ingredientes y la elaboración de... Una plaquita de horno. ...de este bacalao con pisto gaditano. Le ponemos una camita de pisto. Y ese lomo, ¡qué bueno! El lomo de bacalao y con el alioli. Vea. 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 Le ponemos una capita finita de alioli. ¡Qué bueno! Y lo vamos a gratinar en el horno. Ah, se gratina en el horno. Que también, como aquí se hace todo solo y la tele es mágica. Y aquí, en cuestión de segundos, pues mira. Ya lo tenemos aquí preparado. Anda. Bueno, pues este sería el menú de hoy, ¿no? De la marea. ¿Eh? Pisto... A ver, ¿cómo se diría? Pisto gaditano. Pisto gaditano con lomo de merluza. Lomo de bacalao sobre pisto gaditano. Uy, yo estoy ahora con la merluza ya. Es lomo de bacalao. Lomo de bacalao sobre pisto gaditano gratinado con alioli. Ya. Pues nada. Muy fácil, ¿no? Hombre. Más rico está. Más rico está. Bueno, que Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que por hacernos este plato. Que nunca habíamos venido hasta aquí, la verdad. Y que, bueno, 30 años, ¿no? Muchísimos años más, ¿no? Que te jubile aquí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos que lleguemos a la jubilación. Y bueno, que tu mujer si te está viendo que ya sabe que le tienes que preparar hoy la comida. O la cena. Ella sabe que por mi parte no tiene pecado. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y los que están en casa. Que nos vemos la semana que viene. Se quedan con los ingredientes y con las recetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!